La organización Soy Provida Zacatecas informó que hasta el momento más de 20 candidatos a diversos puestos de representación popular han firmado compromisos dentro de la campaña Vota Valores que impulsa el mismo colectivo. En la firma de la campaña que pretende generar una agenda en pro de la vida y la familia se han integrado candidatos como Iris Aguirre Borrego, Noemí Luna Ayala, Reinaldo Delgadillo Moreno, Pedro Martínez Flores y Guadalupe Medina. Debemos analizar la realidad y las decisiones que se tomen a partir de los principios anteriormente comentados y siendo conscientes de que está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. México es un gran país y requiere de nuestra colaboración ciudadana. Además, anunciaron una marcha este próximo sábado en punto de las 4 de la tarde partiendo del Parque La Encantada con dirección al Jardín Juárez. Buscan la participación de candidatos y de la sociedad en general. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.